Compañera, eres de aquí, de Tamaulipas. De Tamaulipas. Mi nombre es Brenda Ramos, de los medios de comunicación, sentido común y tribuna abierta. Presidente, en Tamaulipas la oposición está muy contenta, porque en la Cuarta Transformación se colaron dos candidatos con problemas legales y les pueden impugnar estas candidaturas. Primero, Eugenio Hernández Flores, con orden de extradición, como candidato a senador. Por el Verde. Y Carlos Peña Ortiz, por la Alcaldía de Reynosa. A Carlos lo impulsa su madre, Maki Ortiz, la ahora compañera de fórmula de Eugenio Hernández al Senado, que a su vez aparece como suplente en la lista plurinominal para el Senado, como suplente de Ruth Hernández, la esposa del gobernador de San Luis Potosí. Ambos, Eugenio y Maki, a favor del PRI y del PAN, ayudaron a Felipe Calderón a ganar la presidencia de la República, usted ha mencionado, mediante fraude electoral, para que los jóvenes lo sepan. ¿Qué opinión le merece que se hayan colado a estas candidaturas, sobre todo la de Reynosa, en la que varias protestas, algunas de miles, algunas de cientos, hablando de que Carlos y su familia van a cumplir 10 años al frente del Ayuntamiento de Reynosa y no quieren que se reelija? Y los participantes en la candidatura compitiendo contra Carlos Peña, mencionan que no hubo piso parejo y que fueron engañados, habiendo llamado a la Comisión de Elecciones a revisar la candidatura de Carlos. Y segunda, de acuerdo con información oficial, Tamaulipas se ha posicionado como el séptimo estado más seguro. Para las dos preguntas, ¿cuál sería su opinión? Bueno, en la parte electoral no puedo meterme, pero además ya lo planteaste tú, te escucharon y te vieron muchos tamaulipecos y de todo el país, y eso es lo bueno de esta conferencia, que no hay censura, pero nosotros no podemos meternos. Y acerca de que en Tamaulipas se está avanzando, que creo que eso fue lo que planteaste, en seguridad, estamos muy contentos, la verdad, porque el doctor Américo está haciendo un buen trabajo. y hay algo que debemos de tener presente. ¿Saben cuándo no se puede garantizar la paz y la tranquilidad? Bueno, primero, cuando no se atiende al pueblo, porque la paz es fruto de la justicia. Si hay trabajo, si son buenos los salarios, si se atiende a los jóvenes, si se evita la desintegración de las familias, si se fortalecen los valores culturales, morales, espirituales, se viven en una sociedad mejor. Pero también, esa es la base de todo. Por eso, aquí nuestros vecinos se ríen cuando digo abrazos, no balazos, porque ellos no entienden esto. Son dos concepciones distintas. Yo sostengo que el ser humano no nace malo. Son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y que si cambiamos esas circunstancias, podemos enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y nuestros vecinos, no todos, estoy hablando del gobernante de Texas, para ser preciso. Él, que está formado, su concepción tiene que ver con la ley del talión. El diente por diente, ojo por ojo. Y nosotros pensamos que si aplicamos eso, mínimo nos quedaríamos todos chimuelos o tuertos. Y eso no resuelve. El problema. Pero hay otra cosa que es muy importante que no se daba antes. La separación entre la delincuencia y autoridades. Cuando no hay una línea, cuando no hay una frontera, y es lo mismo la autoridad que la delincuencia, cuando existe esta asociación delictuosa, estamos perdidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en Tamaulipas? Que este señor no tiene relaciones de complicidad con la delincuencia, con la delincuencia, con nadie. Esa autoridad. ¿Qué pasaba en la época de Calderón? Porque de esto no quieren que se hable. su secretario de seguridad protegía a un grupo y perseguía a grupos contrarios. se habla de que hasta uniformaban a sicarios, les ponían traje de la policía para ir en contra de los grupos adversarios. Esto desde arriba. Sentido estricto, en el gobierno de Calderón se padeció de un narco Estado. ¿Qué? ¿No es eso lo que tiene en la cárcel a García Luna? Manejaban hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. Cuando iba a llegar droga, había una clave 040 ¿y qué? ¿La clave que usaban? 35-45 35-45 hasta los trabajadores del aeropuerto lo sabían y a voltear a ver para otro lado. Media hora, una hora entonces ¿cuándo se iba a garantizar la paz y la tranquilidad así? Entonces, sí es muy importante que se pinte la raya, que se tenga autoridades honestas, íntegras, incorruptibles. Y eso es lo que nos ha permitido ahora avanzar. Desde luego, hablaba yo de otros factores, pero eso ayuda mucho. si se vende una plaza pues ya no se puede hacer nada. Si se recibe dinero en una campaña pues ya. entonces, tenemos que ir limpiando y se ha ido avanzando y a mí me da mucho gusto que en Tamaulipas se vaya avanzando y ojalá y no haya retrocesos. Ya no por nosotros, ya nosotros vamos de salida. Ya podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, pero las nuevas generaciones. Además, este es un Estado extraordinario. Tamaulipas no es un Estado, es una República. Tiene de todo. Imagínense toda la parte del Golfo. ahí surgió la industria petrolera. Tampico, un puerto importantísimo históricamente. en Tampico estaba la sede de L'Aguila, la compañía petrolera extranjera. Madero, ahora Altamira, que es un puerto importantísimo. Hay una inversión ahora para una planta de liquefacción de gas de miles de millones de dólares. Pero Matamoros, con toda su historia, por cierto, aprovecho para decirles que estamos haciendo una investigación porque queremos traer los restos de Catarino Garza, tamaulipeco, revolucionario, que llamó a combatir la dictadura porfirista 18 años antes de que lo hiciera Francisco y Madero. Y queremos traer sus restos porque luchó en Panamá cuando Panamá pertenecía a la Gran Colombia por sus ideales revolucionarios. imaginen a un Che Guevara. Así es la vida política de Catarino que nació en Matamoros pero se cruzó la frontera Brosby y vivió en Laredo fue alumno de un gran tamaulipeco del doctor Ignacio Martínez. Un día fui a el municipio de San Carlos y nadie sabía el doctor Martínez y sí y me dio muchísimo gusto que la calle principal lleve el nombre de él que él fue asesinado durante el porfiriato allá en Laredo pero era un periodista revolucionario luego pues toda la frontera Reynosa Nuevo Laredo es la principal aduana el principal cruce de todo el país cuando hablan ahora sobre todo por las campañas que hay mucha politiquería mucho oportunismo ya ven como pusieron unas alambradas pura paramaya este supuestamente en contra de los migrantes un cuartel allá en frente de piedras negras este del gobernador de Texas como si así fuesen a resolver el problema de la migración bueno ahí en Nuevo Laredo se está construyendo la agencia aduanal nacional ahí va a ser la sede de la aduana de México en Nuevo Laredo y voy a ah bueno no puedo hablar de eso pero ese es un gran estado un pueblo bueno un pueblo trabajador principal productor de trigo sorgo fundamentalmente aquí cerca en las tardes noches el olor a la flor de naranja es un gran estado por eso me da mucho gusto que hayan decidido bien y que tengan un buen gobernador vámonos a desayunar ya no 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 no